Esto para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ser el MVP de Hacer Nacional, líder en horror, líder en carrera impulsada, este año es todo estrella de Hacer Nacional. Y nada, seguir contestando éxito para un futuro. ¿Hiciste algo distinto a esta temporada? No, el trabajo que llevo a hacer un 3 años con los profesores que les mencioné anteriormente, es un trabajo de una meta larga, que desde hace 10 años salió y vamos a hacer. ¿Y proyecciones ahora para la Copa del Caribe? No, nada, nada más puesto, nada más puesto como el primero en el titular, ¿no? Jugar regular en el equipo y personalmente tomar parte de aquí para quedar con la Copa del Caribe. Para mí es un placer haber quedado este año el guante de oro de la Hacer Nacional. Fue un trabajo de año, vengo realizando este trabajo con mis entrenadores en mi provincia y gracias a Dios este año he podido lograrlo. Se me dio la posibilidad de representar al país con el equipo de Granma. Para mí también es tremendo honor representar a mi país ya que todo atleta es su sueño y gracias a Dios las cosas, si Dios lo permite, todo me va a salir bien.